¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión estoy súper contenta de poderles compartir esta deliciosa receta que estoy más que segura que les va a encantar. Son unos deliciosos chiles curtidos en vinagre. Es una receta diferente a la que ya tenemos en el canal. Este es un poquito más artesanal. Como pueden ver, no sé si ya conozcan esta receta. Estos chiles, como su nombre lo dice, se curten directamente en el vinagre. No vamos a utilizar para nada la estufa. Recuerda que la lista completa de ingredientes te la dejo al final del vídeo. Para comenzar tenemos aquí nuestros chiles. Yo los voy a dejar enteros. Están lavados. Para la cantidad que vamos a hacer o que yo estoy haciendo en mi recipiente de cristal, yo voy a utilizar 9 chiles. También tiene mucho que ver la forma en la que los vamos a hacer. Como yo los voy a hacer enteros, pues no puedo poner más. Quizás si tú los haces como en rodajas o en pedacitos o en rajas cortadas, puede ser que te quepan un poco más. Pero como yo los voy a hacer enteros, pues ocupan un poquito más de espacio. Mi mamá les hacía unos cortes, así como lo estás viendo aquí, dejando el chile prácticamente entero, pero ya cortadas estas rajas para el momento de que ya lo vayas a comer. Simplemente le arrancas la rajita y listo. Si lo quieres totalmente entero sin las rajadas, lo único que tienes que hacer es picar el chile unos puntitos con el mismo cuchillo o con un palillo para ayudarle al vinagre que pueda entrar al chile y el chile también aporte el sabor al vinagre. Dejamos los chiles por un lado y tenemos algo que no puede faltar en nuestros chiles curtidos o chiles en vinagre que es las verduras. Iniciamos con una de las protagonistas que es la zanahoria. Esta no puede faltar. Obviamente puede agregar más porque yo sé que esta nunca es suficiente. Cuando agregamos, todo mundo se está peleando por las zanahorias. Yo por cuestión de espacio ya tengo medido. Son dos las que me caben en este recipiente que voy a utilizar, pero obviamente si tú vas a hacer más o menos, de eso va a ser totalmente a tu gusto. Puedes ponerle un poquito más. Otra de las verduras o vegetales que vamos a poner es la cebolla. Van a ser rodajas gruesas. esto para que queden crujientes al momento de que nosotros ya la vamos a comer. Entonces vamos a hacer las rodajas y las vamos a dejar por un lado. Luego ya en el recipiente en donde va a quedar nuestros chiles curtidos. Este debe de estar esterilizado para que no ayudarle o no o evitar más que nada a que se propaguen bacterias en el tiempo en el que van a se van a curtir nuestros chiles. Entonces vamos a ir poniendo ahí nuestros chiles. Vamos a hacer como capas. Como pudiste ver al principio puse una capa de chiles. Después puse un poquito de zanahorias. Aquí estoy poniendo las cebollas. Vamos a despegarlas los aritos para que se puedan curtir muy bien. Aquí puse ajos pelados y nuevamente volvemos a poner capa de chiles, capas de zanahorias, capas de cebolla, nuevamente ajo. Esto también puede ser totalmente a tu gusto. Puedes ponerlos revueltos o puedes poner todos los vegetales arriba. Eso no tiene nada que ver. Simplemente de que como ya va a quedar bien retacadito en mi caso, me gusta hacerlo así en capas para que se pueda servir sin necesidad de estar moviendo todo para poder sacar por ejemplo las zanahorias o los chiles. Entonces aquí ya queda casi al ras, pero más adelante vas a ver cómo esto se baja conforme se van cociendo con el vinagre. Vamos a poner aceite de oliva. La cantidad te la voy a dejar al final. Vamos a empezar a poner las especias. Aquí comenzamos con orégano entero. Es orégano mexicano seco. Le estamos poniendo también hojas de laurel. Se las puedes poner en medio conforme vayas poniendo las capas. También toda la cantidad de estas especias que te estoy mencionando se las puedes poner en medio también. A mí me gusta ponerlo así. Ya más adelante vas a ver cómo es que se revuelven. Vamos a poner también unas varitas de tomillo seco y unas bolitas de pimienta negra, pimienta de bola como le dicen o pimienta gorda y mejorana. Estos dos últimos ingredientes, la pimienta gorda y la mejorana, va a ser totalmente opcional. Aquí tengo una taza de agua caliente donde vamos a poner la sal. En total yo puse una cucharada y media de sal. Aquí comienzo con una y la disuelvo muy bien y después agrego media más. Vamos a revolver todo esto perfectamente bien hasta que se disuelva. El agua es importante que esté caliente. Esto también le va a ayudar a nuestros chiles a que se empiecen a curtir. Los vamos a poner, te repito, fue una taza de agua caliente y después vamos a poner una taza de vinagre blanco. Puedes utilizar también vinagre de manzana. A mí me gusta más vinagre de manzana pero en este momento no tenía. Así es que estoy utilizando vinagre blanco. Vamos a ir poniendo las mismas cantidades. Una taza de agua caliente con una taza de vinagre y así hasta llenar o cubrir nuestros chiles ya completamente. Vamos a cerrar nuestro recipiente y si tu recipiente al igual que el mío es hermético lo vamos a voltear. Esto nos va a ayudar a que todo esto, los especies se puedan integrar muy bien. Te estoy mostrando aquí el vinagre que yo estoy utilizando. Tiene una acidez del 5%, es un poquito menos ácido que el vinagre regular, pero si no lo encuentras puedes utilizar el vinagre blanco normal. Al siguiente día vamos a darle la vuelta y ya lo vamos a dejar así. Aquí lo único que puede ser que sea un inconveniente si es que eres un poquito desesperado o desesperado o desesperada es que vas a tener que esperar para poderlos consumir 5 días porque estos necesitan curtirse lento. Vamos a darle su tiempo. 5 días en donde puedes irlos volteando. Realmente yo lo iba volteando un día sí, un día no. Eso va a ser totalmente a tu gusto. Pasando ya los 5 días están listos. Estos empiezan como a flotar. Los vamos a abrir. ¿Cómo es que puedes ver la diferencia ya de los vegetales? Es como se empiezan a ver ya transparentes. Los mismos chiles se empiezan a ver un poquito más blanditos. Nuestras cebollas se empiezan a ver también transparentes. Esa es una muy buena señal. Realmente cuando nosotros éramos niñas mi mamá batallaba mucho para que nosotros esperáramos a que transcurrieran esos 5 días y nos dejaba al tercer día poder sacar ya chiles porque era una cosa que no la dejábamos en paz. Realmente sí se pueden consumir al tercer día pero créanme que si ustedes esperan 5 días, estos 5 días por lo menos el sabor va a ser muchísimo mejor. Va a estar más intenso. Los chiles y los vegetales aún van a estar crujientes pero con todo el sabor de estas especias que nosotros le pusimos. De verdad quedan muy muy ricos. Como te comentaba quizás sea un poco desesperante esperar estos 5 días para poderlos consumir. Pero si a ti no te gusta esperar o quieres ya consumirlos recién hechos o en cuanto ya los terminaste de revolver y de hacer y todo y ya los quieres comer, ya los quieres servir o es algo que tú quieres hacer un antojo para alguna fiesta del siguiente día o el mismo día. Tengo una receta que se utiliza la estufa. Te la voy a dejar en las tarjetas de aquí arribita. Esa la puedes consumir en cuanto ya estén fríos. Pero para esta receta sí se tienen que curtir con el vinagre y tenemos que darle tiempo. Estos los vamos a dejar a tiempo afuera del refri mientras nuestro recipiente de cristal esté esterilizado nos va a durar por mucho tiempo. Obviamente los utensilios que vamos a utilizar para sacar los chiles, tener los cuidados que normalmente se tienen en este tipo de chiles, te puede durar hasta un mes. Espero entonces que te animes a hacer esta deliciosa receta. Ya sabes que si haces esta o cualquier otra receta del canal me puedes enviar las fotos a mis redes sociales. Te las dejo aquí en pantalla y abajito en la cajita de información te dejo los enlaces para que sea mucho más fácil que me encuentres. Si este es el primer video que ves en mi canal, mi nombre es Lizzy y subo videos normalmente los días jueves. Te invito a que te suscribas dando clic aquí abajito en el botón rojo que dice suscribirse. No te olvides de activar la campanita que está a un lado que son las notificaciones. Así el sistema te va a avisar cada que subimos una nueva receta o publicamos algo en la sección de comunidad de este canal. Regálame un like si es que te ha gustado esta receta, comenta algo aquí abajito en la sección de comentarios y comparte este video con las personas que creas que les pueda gustar o servir esta o cualquier otra receta del canal. Nos vemos a la próxima, cuídate mucho, te envío muchísimos besos y muchas bendiciones. Te dejo enseguida con la lista completa de ingredientes. Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!